Lindo capullo de Aleluya 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 mucho vos, tú sabías pero yo encuentro que vamos súper bien, fíjate Wi-Fi amiga, sí, pueden mandar su audio al más 569-7511-1852 estamos con señorita Blum, oye señorita Blum ¿dónde vivís tú más o menos? ¿cuál es tu sector? Viva en Santiago ¡ay, en serio! ¡qué heavy! y conocí escaleta de sector más rural, porque te maneja mucho, encuentro yo ¿en serio? encontré que Pime Gran ponte tú, lo encontré a la raja porque era todo como de sectores, ¿cachai? sí, como de todas las partes de Chile dije yo, dije yo de ser y no, mira, que bueno me gusta viajar y todo pero no conozco bueno, puedes venir al cerro cuando desees, yo te invito, mira, es bien bonito mi papá vive en Putaendo ¡ay, qué hermoso! o sea, no es de Putaendo, pero hace un tiempo vive ahí amo hueón, es que hay que salir de la ciudad para que la vida se alargue mis papás van a ser lo mismo porque si no qué lindo Putaendo es precioso me encanta el baile interior sí, me encanta a mí me encanta también y me encanta el pueblito como la la fachada las calles hermoso hay otro que a mí que a mí como que igual me cautivó y encuentro que hay que hacerlo cuento Curimón se llama la localidad y Curimón ¿hay como un mito una mitología como una historia con un Cristo ¿no? en Curimón ah, no sé hagámoslo serio además es que es ahí que yo llegué y miré y dije hueón está bueno ¿cachai? como aquí pasan cosas en Curimón hay que hacer una serie yo miré y dije están pasando cosas en Curimón y no se está diciendo porque Curimón la lleva les digo yo encontré hermoso y de hecho más adelante cuando ya se asiente todo a mí me gustaría buscar un lugar en una localidad pero me gustaría hacer un centro cultural hermoso yo te apaño yo quiero vivir en Valdivia o sea cuando sea más vieja quiero comprarme un terreno en Valdivia y que esté pelado da lo mismo pero que esté ahí como ir a acampar da lo mismo pero siempre ir a Valdivia que me encanta Valdivia Valdivia es bonito Valdivia pero llueve harto sí llueve harto es que a mí mira es que yo donde siempre la cago porque alguien me va a decir como súper mal pero a mí me gusta hacer fuego ¿cachai? y me pasa que en los lugares húmedos puta es súper difícil lograr no te apaña el fuego que prenda se la aguanta todo mojado ¿cachai? y la frustración es muy alta la frustración es muy alta yo prefiero más bien un lugar donde yo pueda hacer mi fueguito ver como prende bien pero son mañas de una señora si en realidad yo igual ya asumí que soy un poco luna ermitaña igual soy una señora soy una señora sí como bueno está todo bien tengo dos linternas en mi velador soy una señora una señora superviviente soy una señora que vive en el cerro ¿cachai? dos linternas sorry si funciona una funcionará la otra bueno te cuento este programa tiene una particularidad tiene un cuestionario que nosotros vamos siempre me equivoco en esta parte respondiéndolo y vamos conversando ¿te parece? me encanta me encanta la otra vez escuché un capítulo de una chica comediante argentina Vanessa Strauch de ella sí graciosa la Vanessa referente referente performer referente performer graciosa graciosa ella tiene una o sea no no sé si es una banda tampoco un cuerpo de baile es un show ¿cachai? que son las motochorras las motochorras que hacen muy graciosa muy graciosa las voy a buscar muy bueno sí y ella es muy del espectáculo así tienen una serie que se llama una web serie web serie no sé si es web serie o sea me imagino que web porque está en internet nomás ¿verdad? es como de youtube me cuesta me cuesta sí creo que la puedes encontrar en youtube se llama tarde baby está muy buena muy buena y ahí son hartas comediantas son la Malena Pichot la Vanessa Strauch la Charo López la Ana Carolina está la Noelia Custodio están como todas ¿cachai? hicieron esta producción que secas uy me encanta la Malena Pichot muy buena y ahí la noté tarde baby tarde baby ahí la comentamos y todo muy buena porque aparte la estética es muy de sobrevivencia entonces creo que es un buen momento para verlo si queda la zorra ¿qué hacemos? tú tienes dos linternas claro tengo dos linternas y flores ¿cachai? como voy a ir me parece que estamos listas no necesitamos nada más nada más como sería bueno llegar como que cada uno llegue con eso como es todo lo que tenía como ¿sirve? que alguien traiga cada una traiga algo así claro como algo ya ok ok vamos a ver qué hacemos vamos con el cuestionario del día de hoy vamos vamos como llorar gritando fuerte ¿cuál de las dos crees tú que es más liberadora para ti? ya llorar gritando fuerte no sé si golpe no sé si golpe pero sí mucha energía o llorar despacito ¿cachai? como que casi ni se note ni que solamente cuando respiráis te das cuenta que estáis completamente ahogadas y que francamente no podéis seguir viviendo ay no yo creo que el dramatismo absoluto exagerado ¿el último o el primero? el primero drama Venezuela y televisión venezolana y grito llorando y se acabó el mundo y se acabó el mundo sí bueno tengo como recuerdos malos de haber estado llorando escondidas ¿cachai? como que me acuerdo de eso el tiro así como no si voy a llorar lloro con los poros de la piel con el pelo estoy tan partidaria de eso como si estáis triste que se te note si estáis feliz que se te note que se te note porque creo que mientras que tú habites tus emociones existes esa es mi sensación como todo el rato y somos una generación que todo bueno las generaciones de matras más tapas pero nosotras como de la mesura como de la mesura como de no como de un no te vayan a echar no te vayan a echar como perrito todo el rato como de una tele oye loco yo no puedo vivir así yo no puedo vivir así ¿cachai? oye nunca no nunca más completamente no no puedo vivir así no me lo puedo permitir pueden mandar su audio al más 569-7511-1852 vamos con un audio Martín hola Paloma Martín Carol tremendo programa el de hoy gran invitada Carol Bloom excelente actriz comediante me uno con una pregunta para el cuestionario obvio ya pensando en Hollywood Carolina porque bueno te das un paso ¿con qué director preferirías trabajar si tuvieses la opción de escoger? Wes Anderson Tim Burton quizás Tarantino no sé ahí ya hay tres opciones que es la estructura de Palomosa no sé si hay algún otro que quizás que tiene que más eso les mando un besote y nada super que difícil que difícil porque los tres tienen algo que es bacán mezclaría a los tres la buena es que me encanta siento que la estética de Wes Anderson me encantaría y así solo la estética como director de fotos después Tim Burton como de la actuación y Tarantino como el guión ¿cachai? totalmente totalmente yo también creo que es una buena mezcla sí porque soy cero Wes Anderson para actuar como que todo el rato me dicen ya pero no actúes y yo pero bueno estoy actuando estoy sintiéndolo de verdad estoy haciéndolo de verdad no pero no lo actúes todo bien pero no lo actúes Carol y es como puta bolón no actúes neutra ¿cachai? no mal soy como muy claro es más expresiva soy más expresiva sí está bien me gustó la mezcla Pamelilla solo porque me dijo Carolilla y así quién es eso es lo más hermoso que me gusta de la radio como que se reconocen las voces la gente se manda saludos mira estoy tan agradecida oye parece que no abandonó el internet o no o volvió ahí volví no que estoy agradecida que la radio volvió y eso es la raja que la gente se mande saludos que se reconozcan las voces sí que bacán el otro día a mí me gusta escuchar radio acá en las locales y hay una que es la radio azul que me gusta porque es la 105.3 es la misma que la futuro en Santiago pero acá es radio azul y la radio azul toca puros cover ¿cachai? onda no sé strawberry field for air pero en zampoña como que es la raja tiene unos cover que tú decís ¿de dónde salieron estas weas? están buenísimas y se mandan como en la calle pasaje 8 de Lideral Marcelita está vendiendo ajos quiere que lo sepa todo el mundo y es como wow es todo lo que necesito ¿cachai? onda que bacán necesito en radio azul bueno es bacán es bacán las radios regionales así como locales yo trabajo en una de Rancagua pero que no está creo que bacán y es bacán porque me da risa como las propagandas que uno tiene que hacer ¿cachai? como que son redactadas como muy hermoso así como muy elegante ¿cachai? sí y todo tiene que ser muy hermoso hermoso Mini Market Don Cristian bueno Mini Market Don Cristian ha crecido desde que estoy acá hoy amo amo Mini Market Don Cristian Mini Market si tiene todo Mini Market Don Cristian y ahora todo tenés hasta completo afuera así ya chao felicidades oye continuemos con el cuestionario el cuestionario el día de hoy ¿qué prefieres tú? que digan o sea ¿cómo te sientes tú en realidad? ¿que eres una persona buena para hablar? ¿buena para el parloteo? ¿o buena para el cacareo? a ver el cacareo no parloteo es como hablar por hablar como hablar de más no yo soy buena yo ponte tú siento que yo soy buena para cacarear yo estoy cacareando todo el día ¿cachai? o sea yo lo tomo como más como de pelambre como de ay como de cuchicheo como así bueno quizás también ah no pero o filosofando de la vida como cacareando me pasa que siento que que yo puedo hablar como profundamente como no profundamente ¿cachai? como que vos estás hablando todo el día ¿cachai? como que no necesariamente que creo que es algo que si no escucháis el programa no creo que te dis cuenta por mis redes porque yo en twitter soy insoportable ¿cachai? me caí para cagar en twitter ¿cachai? como que a veces como ya pero qué lata pero claro como hablar puedo hablar caleta si yo creo que soy buena para parlotear me gusta más la palabra entre las tres me encanta parlotear es bueno porque es buena onda parlotear es como cuando te va hay un pijama party y parlotear antes de acostarte parlotear y tienes unas parlotas me gusta me gusta parlotear si yo soy buena para parlotear hermoso parlotear porque buena para hablar es como ay que buena para hablar y yo siento que si igual me han dicho me han dicho hoy sabéis que pero yo aprendido es que debo decirlo que es feo decirlo así pero con el trago yo me ponía realmente insoportable así bla 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 infinito y anoying una sirena al lado ¿cachai? onda mucho y cuando empecé a tomar conciencia la hueá fue la raja porque es como no es necesario como que el miedo al vacío que que tengo yo como comediante si por algo soy comediante también pues ¿cachai? onda rellenar y el que todo el mundo se sienta súper cómodo por favor ¿cachai? por favor por favor tengamos una cena en paz aunque yo probablemente la calle pero voy a intentarlo claro pero que intentemos claro como en esa ¿cachai? bien particular bla bla ay 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 pero si me encanta me encanta hablar hermoso hermoso mira yo abracémonos en abracémonos en el parloteo sí parloteo me gusta me gusta el parloteo a mí me gusta parloteo muy hermoso pueden mandar su audio al más 569 7511 1852 estamos con señorita Bloom Carol Bloom continuamos con el cuestionario el día de hoy de estos tres de estos tres dichos ¿con cuál te queda hay más? ¿vale pájaro en mano que cien volando? ¿a caballo regalado no se le miran los dientes? ¿o a buen entendedor pocas palabras? me gusta más el último a buen entendedor pocas palabras aunque yo soy cero pocas palabras como que siempre siento que la persona no entendió lo que le dije ¿cachai? como sobre todo cuando discuto y me da vergüenza igual eso porque yo igual me miro de afuera después de haber discutido y es como como que repito lo mismo tres veces ¿cachai? porque siento que hasta que sienta yo que la persona me entendió ¿cachai? pero me encanta esa frase como a buen entendedor pocas palabras como que bacán poder expresar todo con una frase sí que bacán poder ser así efectiva sí vamos sería bacán claro yo soy de las personas ponte tú que pelea terminamos la pelea y ya más allá de que me acuerdo de todo lo que podría haber dicho siempre mando un whatsapp después como como para dejar por largo como titulado toda la conversación que acabamos de tener ¿cachai? insuportable po hueón insuportable pero eso es lo necesito a mi hijo yo tengo un hijo de cuatro años y mi hijo también después de yo como cuando lo reto ahí me doy cuenta también que le repito le hablo mucho ¿cachai? como que le explico demasiado todo le explico le explico le explico y después él me dice así ya mamá calladita ¿ya? calladita así y me da un huevo usa diminutivo oh my calladita impresionante ¿qué te dije? después la buena le pregunta ¿entendiste lo que te dije? yo hago eso yo hago eso con mi mamá carleta ya mamá ¿entendiste lo que te dije? sí ahora explícamelo ¿quién soy? caché oh sí insoportable insoportable pero sí a María va a ser así como a buen entender pocas palabras pocas palabras me parece bien a un buen texto vale una buena atmósfera sí adiós y pelo pelo para el lado chau permiso sí o sea permiso continuemos con el cuestionario el día de hoy café té o mate café café uff café obvio amo amo el café qué rico y el mate nunca me he acostumbrado me encantaría a tomar mate pero me da con un poco de rabia el mate por un lado amo el ritual que hay con el mate como de estás chupeteando la guapa a todos lados claro y esto del grupo el círculo pero me estresa porque hay miles de de rituales con el mismo ritual como miles de reglas y me eso es como no podéis decir gracias no podéis como un montón de guayas que es como loco que me quiero tomar un tecito me parece aparte que como yo no entiendo porque ya yo tomo café pero tomo como dos veces al día caché como en la mañana y después de almuerzo y es sagrado para mí amo el café y después pero el mate cuando he tratado de de incorporarlo a mi vida y cambiarlo por el café me pasa que me acelera esta letra la cuchara y yo admiro cuando veo gente que está con el mate todo el día acompañada así los uruguayos que son como tan relajados y son relajados andando en bici andando en bici sirviéndose la guapa igual y todo el día desafiándolo todo sí desafiándolo todo claro y como que están tranqui caché yo me tomo un mate y quedo quedo pila psicótica una cuchara no podría tomar mate en la tarde igual yo cuando tomé mate tomaba así indiscriminadamente y transpiraba y transpiraba como un chancho onda tenías un atao ya como transpiraba de noche transpiraba de día realmente como tanto estaba ultra acelerado pero debo decir que lo que realmente me hizo salir del vicio fue que los dientes se me estaban poniendo verde y esa weá no pues perrito caché onda lo que queráis pero yo no voy a o sea no no caché que lata me encanta el olor del café me encanta prepararlo me encanta uy me encanta me encanta el sabor exquisito igual yo debo decir que yo la universidad fue muy buena para el café y lo dejé durante todo este tiempo y acá que estoy acá volví a él pero volví de forma bastante indiscriminada yo creo porque tomo un tazón caché grande y como que no tomas el caleta de tiempo y ponte tú la primera vez que tomé me tomé dos grandes y quedé ecuática caché tiritando entonces como que tengo que ir regulando o encontrar el exacto el perfecto claramente me gusta pero el vicio hay que tener cuidado una es viciosa hay que tener cuidado caché sobre todo cuando son vicios legales porque tú decís como no caché como que depende mucho de tu autocontrol totalmente igual que el trago entonces el otro día me compré un bailey y dije como bueno estoy al borde echarle copeta al café caché y onda ya estoy como que entre el bailey muy cerca muy cerca entonces hay que ir regulando hay que ir regulando continuemos con el cuestionario del día de hoy de que hay algo que te cargue de lavar la losa aló está todavía ahí ahí estoy aquí estoy ha vuelto ha vuelto que bueno mira me encanta que esto se note porque sabéis que se da cuenta que estamos en este contexto social igual si igual estamos en este contexto social imagínate oye estamos intentando lo huevón estamos intentando n caché no sé si la gente está poniendo la gente lo está poniendo lo mismo de su parte encuentro yo hay algo que te cargue que te cargue de lavar la losa me carga guardarla yo creo cuando ya se secó no en realidad no creo que ese es el momento que más me gusta el guardarlo guardar la losa y mirarla y al final mirar todo ordenado así como a te gusta a mi me gusta antes lavaba el tiro la losa y ahora me encanta en las mañanas lavarla me encanta así como es un ritual para mi amo lavar la losa y echa el jabón y escucha radio así me encanta pero si parece que me carga si me carga más el momento de ver los platos así todo acumulado como que ya los lavé claro porque aparte ahí tenés que andar con cuidado porque se puede caer cualquier cosa igual cuando estoy margenio así cuando amanezco como o ando como enojada con algo así como como que guardo la mano rápido así soy seca ordenando cuando estoy enojada o cuando estoy más bien molesta lavo con ruido que suene guardando la hueá estoy haciéndome cargo de esta hueá si mi mamá es así mi mamá es frígida así que se note que se note que estoy molesta en la cocina pero que se note abriendo la puerta a la cocina cerrando portazos todo te da lo mismo se cayó algo nada hueón así como si que se note la molestia continuemos con el cuestionario el día de hoy ah no esto ya lo dije hay que tener solo la boca de un animal ¿cuál? ay que pelú la pura boca del animal tener la pura boca eh sabes que el primero que se me ocurrió del cocodrilo porque pero tú decís como estéticamente así como si me pusieran la boca no pero cocodrilo no puede no puede ni manejar ¿cachai? teniendo la boca del cocodrilo y que tiene que formar el auto ah claro no puede tocar trompeta tampoco pero hay algo que me gusta que descubrimos con mi hijo el otro día que el cocodrilo tiene un amigo que debería comérselo porque es un pajarito entonces todos dicen ya debería comerse el pajarito porque el pajarito se pone en sus dientes y está todo el día comiéndose la mugre del cocodrilo entonces al cocodrilo le sirve porque le lava los dientes ¿cachai? y nunca se lo come el pajarito y están ahí y después el pajarito se va vuelve se alimenta de su mugre ¿qué me decís de la dieta? ¿qué me decís de la dieta ese pajarito? de sarro de sarro cocodrilo loco suave ¿cómo descubrió esa persona que esa era su comida? o sea esa persona esa bueno yo confundo todo bastante también pajarito puede ser una persona pero claro ¿cómo cachó? ¿cómo que descubrió que había un nicho? ¿un nicho? ¿onda? ¿cances? ¿un rubro? loco todo lo que es un súper alimento ¿cachai? yo me imagino que conversan como que conversan de la vida así como aparte los cocodrilos tienen cuando ya son más viejos le pasa lo mismo que a los humanes viejes como que los dientes se les ponen como en diagonal hacia afuera y como que llegan un momento donde quedan como horizontales muy bueno muy bueno como en patilla claro ya muerden ya muerden con lencía pero tienen como un cajón de diente muy buena muy bonita imagen acabo de expresar disculpa lo escuches pueden mandar su audio al más 569 de 7511 1852 vamos con un audio martín hola palo hola la invitada muchos cariños para ustedes les tengo una pregunta para ambas que prefieren estar todo el día con las manos húmedas y que se les queden pegadas las cosas limpiarse el poto con la mano húmeda o todo el día con las patas mojas húmedas también perdón no las manos si como que las dos son muy malas igual pero encuentro que si ya si es que húmedas húmedas distinto a mojadas pero si yo también creo que las manos si porque al tiro me da como una sensación de frío como de enfermedad con los pies mojados o húmedos así como como y que frío si pero las manos húmedas como que una sensación así nomás está como claro podías mira yo me pondría como unos guantes que absorban como no sé como ese material de toalla higiénica puede ser sí igual puede ser un superpoder como tener las manos húmedas así como todo el rato puedo preparar ventanales puedo abrir mano ventosa mano ventosa hermoso me parece yo voy yo voy todo el rato y apaño las manos húmedas continuemos con el cuestionario del día de hoy de estas tres personalidades de cual te hubiese gustado ser amiga de David Bowie ya de Prince o de Jim Morrison no de David Bowie ay que cool sí es que tampoco me gusta tanto pero yo sé más de ellos como bueno un poco de la música pero más porque justo he visto como una película de Jim Morrison y de David Bowie hay como varias de David y he visto como dos y siento que sí a mí me hubiera gustado ser de David Bowie amiga de ser más entretenido igual Prince yo creo que también tenía su su onda no lo caché tanto no lo caché tanto Prince en realidad sí murió tan joven aparte es que tenía tan bonito ojo Prince quizás eso es lo que me cautivó es que yo muy superficial tú sabes muy superficial así que los ojos de Bowie no no sé pero Jim Morrison y cagando eso es lo único que sé como muy muy no es mío no es mío no como que invitaría al cerro diciendo que se levantaría tarde y yo no entiendo a la gente que viene al cerro y se levanta tarde te juro como que sí como no puedo comprender no puedo comprender onda hueván te levantaste a la una en serio el sol ya pasó la mitad del día loco onda disculpa que te lo diga así sí ¿no es mi presión? ¿cómo se te ocurre? claro no pero bueno uno como vieja también continuemos con el cuestionario el día de hoy una película que te gustaría hacer el doblaje ¿cuál? ¿y qué personaje? ¿de las que ya existen? o una que me gustaría inventar así que ah igual mira como decís aquí nunca muy o sea partir porque me encantaría que doblar una película de caricaturas así como Pixar que me llamen como que yo pienso algo y pasa pero así como de las que ya uno conoce me encanta Madagascar yo ahora veo puros monitos y películas en cuarentena he visto no he visto ni una serie de adultos nada es igual pero he visto puros monitos y cosas con mi hijo entonces ya Madagascar mi hijo se la sabe en memoria todas y me encanta la hipopótamo encuentro que tiene una voz tan sensual ay qué hermoso y tú la así cuando le contás los cuentos a tu hijo la así la voce sí le hago las voces igual 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 era acuático en un momento porque me imagino el de repente una vez no de más no me cae duda sí porque primero partimos el año pasado así como que yo era era super araña como para que me hicieran caso es de ser yo la mamá autoritaria como que me cuesta eso ¿cachai? como que soy la soy como amiga no más entonces me cuesta ser como la autoridad y que me haga caso ¿cachai? entonces el año pasado empecé así como decirle amigo cruza la calle tómame la mano porque si no te pueden atropellar como soy super araña y y no sé qué le decía super araña y ahí sí y después caché que me decía porque tú ya mamá tú eres la mamá de Iron Man y yo soy hijo de Iron Man yo ah sí cariño vamos abrázame y ahí me abrazaba real como con mucho amor más con más amor que a mí como mamá Carol entonces yo dije no ¿sabes qué? algo tiene que ver aquí un detalle que tengo que estudiar y después ya pasó el tiempo y después me jugábamos al Ben 10 que yo hiciera Ben 10 después yo tenía que ser la prima de Ben 10 o sea ya eran dos personajes distintos en la voz de mujer como vamos amigo vamos a jugar sí ven acá cómate la comida y me fue la hermana la prima y ahora estaba la prima yo ya sí debes comerte la comida miren hay un monstruo y de repente se me mezcla la voz y me estaba así no mamá la prima no yo estaba súper ocupada un día y le dije ya quédate aquí viendo una película se escucha ven acá quiero jugar y yo no, no puedo hermano debo trabajar debo ir con mi abuelo no sé inventando historias y al final un día me enojé en vez de enojarme como mamá ese día me enojé como Ben 10 y ahí no te creo como Ben 10 tienes que trabajar que al final hay que ver como necesito trabajar concentrame en el disco como así y me dijo como que eso se puso así como en la cama y dijo como nadie quiere jugar conmigo ninguno de ustedes quiere jugar conmigo como que de verdad dije no se está imaginando de verdad que somos tres personas en un cama como que cuando jugábamos a los cuentos ahí pongo voces obviamente pero es como no soy la mamá ahora Gaspar como que empezó a marcar la diferencia como esto soy yo de verdad así como obvio pero imagínate o sea Ben 10 le echó la choría y va encima Ben 10 trabaja que hueá como que Ben 10 trabaja si Ben 10 tiene que estar claro super confuso super confuso no fue brígido abrazo a Gaspar en realidad Gaspar pobre niño abrazo a Caleta no debe ser fácil es brígido heavy puede mandar su audio al más 569 7511 1852 estamos con señorita Bloom Carol Bloom continuemos con el cuestionario del día de hoy hacer una canción pero con alguien que ya haya muerto con quien te gustaría como cantante así ay con la Amy Winehouse ay que seca estaba recién aquí como de cumpleaños estaba o no? estaba de cumpleaños hubiese cumplido como 37 años una cuestión así sí con ella yo creo me encuentro que me identifico mucho con su con su intensidad como la pasión las historias amorosas así apasionadas como ay la Amy sí igual yo y amo el blues y amo como amo todo todo lo que hacía seca sabéis que a mí cuando yo vi el documental de la Amy Winehouse me quedó una guada grabada y como que igual ha sido más o menos algo que que no que no olvida bueno aparte de que sus padres muy malo cachai muy abusivo en torno a su a la carencia emocional que tenía ella pero Tony Bennett que este jazzista viejo así como seco que era como su máxima admiración en un momento la conoce y logran grabar una canción juntos cachai y él dice que cuando él la conoce a ella se da cuenta que ella es una cantante de jazz cachai y una cantante de jazz como cantante de jazz es de público no masivo cachai más íntimo es de público de 25 50 personas cachai y que a ella la obligaron a ser un un personaje masivo y que eso la mató cachai sí como la Britney la Britney igual que atrobo como loco entender que uno no necesariamente es masivo cachai y que su arte puede ser menos y esa weá es la raja y bueno y ahí terminó un abrazo a Raimi a su esencia real sí y hermosa hermosa artista no es fácil cachai si la presión es alta puede mandar su audio al más 569 7 5 11 18 5 2 vamos con un audio Martín que buena historia qué complejo igual para ir a tener un montón de personalidad y todo así que nada ser mamá debe ser muy difícil así que mi respeto mis felicitaciones un besito para las dos chiquillas hace tiempo no escuchaba el programa estoy cagada de la risa así que bacán y un besito grande para todos mis amigos de la secta así que eso saludos bendiciones saludos a la sexta región sexta región ranca San Fernando qué chile hermoso te salís toda la región no no me la sé yo tampoco Juan no no me la sé pero en la sexta región trabajé alto ahí entonces como que igual igual no yo nada yo mira yo sabí que con el tiempo cuando ya he empezado a asumir estas cosas ha sido la raja porque weón yo crecí cuando había en trece cachai y ahora hay dieciséis si yo me corto la raja no se entiendan no entiendo nada cortes la raja también yo quiero conocer todas pero cortes la raja también respeten algo cachai uno no puede andar desaprendiendo lo aprendido todos los días igual es loco en otros países encuentran súper loco que en Chile tengan números cachai las regiones si igual y los nombres son como largos súper largos sí súper largos y como sí bueno no quiero entrar en el tema porque digo como donde están los creativos podríamos no sé ponerle más onda cachai ponerle más onda le falta onda le falta onda continuemos con el cuestionario el día de hoy un look antiguo que tú guardas con cariño pero que ni cagando volvería ya él un look que he usado claro ni cagando me acuerde al toque del liceo cuando estaba como en la media así primero segundo tercero que estaba muy de moda tener el pelo muy liso y los aros de perla era como antes de jingo cachai cuando antes de las tribus urbanas como que cuando se empezaron normal y estaba muy de moda así como como que en el liceo habían como varios estilos o tribus urbanas que estaban como las dark así como más gótico y el otro extremo éramos como las pindis eran como las dos masas grandes de estilos cachai y las que eran como con el pelo pegado así como pantalones de colores ancho y pinches así como aquí me veía horrible así y yo tenía el pelo super crespo crespo y me lo alisaba así como no tengo que tener el pelo liso y bueno yo digo por qué chucha me lo alisaba si era bacán mi pelo y ahora veo la foto horrible con la nariz gigante todo desproporcionada y flaca y como que con el pelo pegado no va mal así que ahí creo que ese no volvería heavy los looks heavy los looks y los pinches la cantidad de accesorios guardo con cariño porque bonita época las amigas y todo y sí pero yo recuerdo yo recuerdo mi adolescencia que puta usé pura ropa que me incomodó siempre debo ser honesta nunca fue cómoda nada de la ropa que usé ahora sí ahora sí uso puras guayas que son cómodas y también bordeo lo ortopédico pero cómodo los zapatos zapatos siempre fue algo que me quedé super ortopedia sí aunque sea como de señora vieja zancos o sea zancos suecos yo uso suecos con esa plantilla que es como con poros vamos como diante todo sí igual a veces como que me miro y digo como ya estoy border pero lo defiendo lo defiendo pero hay veces que digo como ya igual no es que yo con los pies no puedo con la moda me encantan los tacos como de como para los personajes cachai pero así como para usarlo en la vida y las chalas y todo no tiene que ser algo que me sirva para caminar por la ciudad cachai y para correr así como que me sirva para todo caminar ante todo una vez a mí me regalaron unos zapatos con un poquito de terraplén viste que hubo un tiempo en donde como que el terraplén estaba de moda y había unos que eran medio terraplén que eran como dos centímetros y yo como ya vamos vamos a ponerle onda cachai llegó la juventud a la altura vamos llegó la juventud a mi vida vamos y bueno me subí a la micro y obvio porque uno como está acostumbrada a la ortopedia no cachai que deba o sea estoy acostumbrada y me subía a la micro y saqué la chucha así onda mal si no estaba acostumbrada para el escalón es muy peligrosa esa weá fue terrible si no yo amo la comodidad al caminar totalmente totalmente no tengo ni una duda yo mira de hecho quiero decir que yo cuando llegaba a reuniones sociales donde no conocía a mucha gente que me pasó los últimos dos años miraba zapatos pues decía como ya cuáles son los más cercanos a mí si se huele mucho claro como que que está usando los calzados aquí y como que y nunca fallaba bueno una vez llegué a uno que tenía barro y el loco claro pues era como uno rápido rápido selección natural selección natural rapidito rapidito bueno si uno tiene que hacer así bueno te podía encontrar con cada especie menos gente pongamos de modo la ortopedia yo te apaño todo el rato 16 horas todo eso todo eso que nos podís doblar en sí mismo ¿cachai? todo eso voy voy así ni una duda vamos con un audio Martín oye nada quiero mandarle saludos a la estimada y saludo también a señorita Blum que la conocí en un en un live del círculo de creativas la otra vez me apareció de sorpresa y fue una muy bonita una muy bonita conversación que tuvo ahí con una de las directoras creativas generales del círculo así que nada solamente aprovechar de agradecerle por por haber apañado a la actividad de charlas eso un abrazo ay yo también sé quién es ella Camidrago Camidrago corazón lo máximo que vivan las mujeres creativas Juan escúchenla escúchenla y vean las mujeres creativas volviste te fuiste volví me perdí llegué hasta el final del mensaje ay mensajeras escuchen a las mujeres creativas que las escuchen cachai si están ahí vos pongan atención ponganle atención ya no le pusieron la atención antes ponganle atención Juan pongan atención atención se está diciendo si no es que no estén es que no las escuchan esa es mi sensación cachai si yo de hecho me acuerdo que ese día en la Ingrid que era la que me estaba como entrevistando mostró unos videos de su porque ella es publicista cachai entonces mostró un video muy bacán que era un cortometraje así como muy artístico bonito de como la cabeza de un ciervo y era toda una historia que había un cazador que entraba con un arma y ella lo estaba esperando porque pensaba que era su amor y en realidad tenía un video muy acuático y hermoso y era como para una marca nada que ver así no tenía nada que ver con el arte no tenía nada que ver con ni siquiera lo que estaban vendiendo pero se ganaron el proyecto y salió la raja entonces todas preguntaban así como ¿cómo chucha te pudiste ganar eso? cachai como ganar o sea llegar a ganar tu idea cachai como a venderles tu idea para que te dijeran que sí sobre todo en esa época que era como no sé los dos mil los dos mil diez ponte tú y ahí ella contó pues que no me acuerdo que iba a leer la respuesta pero lo logró lo logró de esa conversación era que siempre se repetía la pregunta como ¿cómo lograste que te hicieran caso? cachai y hueón y yo decía puta menos mal que ahora como siento que ya estamos como más empoderadas y está sonando más fuerte que el loco hagarnos caso escúchenlo porque tenemos buenas ideas cachai como funciona hueón hay buenas ideas es que sabéis que también yo soy partidaria como pero si ustedes ya lo hicieron ustedes ya lo hicieron si ustedes ya lo hicieron oye pero si ustedes ya jugaron nos toca a nosotros cachai como que yo estoy en esa parada y si va a quedar mal o si no va a quedar tan mejor da lo mismo ustedes ya lo hicieron da la oportunidad que lo haga otro bien malo como sea puta que te importa ustedes ya lo hicieron en ese ando yo como los turnos si es verdad totalmente vean si nadie hizo la guas perfecta de una vean deja que lo hagan no lo han hecho nunca chau déjame pasar déjame pasar ya 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 vamos a quedar a otro lado ya 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 continuemos con el cuestionario el día de hoy un lugar que te gustaría conocer pero sin nada de gente sin nada de gente que no haya ninguna persona ahí claro eh ay yo creo que ay no sé que no tenía muchos lugares y si siempre como que sin nada de gente yo también cuando viajo viajaba mucho antes de que naciera mi hijo viajaba siempre sola y me encantaba porque de verdad estaba como trataba de igual al final uno siempre termina conociendo gente pero pero me gustaba ir sola por lo mismo porque era como como yo imaginaba cosas cachai me iba a mi volavo y una vez fui a un viaje y no hablé era caminando como 150 kilómetros y no hablé en todo el viaje cachai entonces tenía un papel y decía estoy sin hablar y así como yo que se supone que lo hice para cuidarme la voz y para probar así una cuestión medio espiritual dije yo ya voy a hacer esto y y al final era para no conocer gente era como estoy en voto de silencio sí era un voto de silencio y al final igual terminé comunicándome caleta así me acuerdo un día como con un señor que nos hicimos amigos así y yo escribiéndole casi un diario de vida así como mientras almorzábamos como y después lo vi y dije ¿qué estoy haciendo? si lo voy a ir a no hablar y al final igual estoy hablando te estoy comunicando claro finalmente igual te estoy comunicando que je yo creo que un lugar como en el Caribe así Caribe misterio como como la la playa como la película la playa como esos lugares para decir como como explorando no sé si me atrevería pero pero como ir en un bote entre cavernas en México cachai así como con las tortugas con los pecesitos así algo así como el dorado como la película el dorado ay que lindo si que heridas esa película que bonita muy bonita bonitos colores vamos con un audio Martín ¿qué fue el audio de tu canción? considero que sublime lo que acabas de decir de los zapatos es como en estricto rigor Palomoza gracias por este mensaje por esta ayuda que tú nos das a todos porque es en estricto rigor ponerse en los zapatos de alguien que tú no conoces para ver desde ese puerto si es que yo puedo encajar con alguien oye huevo en la hueva maravillosa Palomoza amo amo te mando un beso grande enorme saludos y besos también a la invitada aguante holística radio oye y apromosito de ponerse en los zapatos mira porque no se ponen todos en el zapato de los que si queremos que haya plebiscito por favor y nos quedamos el 18 en casa vale hagámoslo viral por favor quédense en casa cabros no vuelven perdón si no vuelven cabros quédense en casa celebren y celebremos el 18 eso un beso grande aguanto holística radio ay que buena onda me gustó oye me gustaste si porque tiene toda la razón o sea más de quedarse en casa es como que hay que acelerar también que divina no veremosnos un ratito hasta el 25 de octubre y ahí celebramos porque va a estar todo florecido aparte que es un año nomás como de repente uno se olvida que la vida es larga de lo que uno porque es tanta ansiedad como de la pandemia como 18 hueón si todos los años es 18 porque un año de toda tu vida cuántos años voy a vivir ya no sé muchos años igual y va a ser más calorcito para más adelante tranquilidad si como que esa madre la vida es ahora hay cachado que antes uno estaba en eso como es porque la vida es ahora en un exitismo muy raro y por qué tanto si al final la vida es hoy la vida es ahora es como hoy y la vida es más simple bueno es lo que yo estoy como en la profetizada igual de que encuentro que efectivamente la vida es más simple y que el capitalismo nos ha hecho aburrirnos que nos aburrimos que me aburro si no voy de vacaciones que me aburro si no tengo y no es real yo me aburro de otras cosas yo me aburro de que no me escuchen yo me aburro de que no me tomen en cuenta caché me aburro de otra pero de eso no y creo que eso es ese tipo como ir soltando ese tipo de hueás la raja con un tecito en la tacita de tripulación cohete ah salud 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 si es necesario quería la simpleza la simpleza nos va a dejar a todos vídeos así que tranquila si continuemos estamos llegando al final se me olvidó poner la canción del medio bueno pero podemos comentarlas las dos vamos a quedar con una sola para el final del programa me pasa todo el rato me pasa todo el rato esto pero mira lo bueno es que por eso somos un medio independiente si nadie te está presionando al lado como pero oye lo dijiste esto no dijiste esto dijiste mal la frase dijiste mal la frase perdón perdón me olvida todo lo estoy intentando anoto todo en papel lustre respétame algo como que cambió el color cambió el color de tu pantalla o yo ah es que cambió el sol oh que bonito mientras va pasando el sol empiezo a tener un color más humane porque el otro es muy blanco y yo no soy blanca que queréis que te diga no no para nada vamos con la última pregunta del cuestionario del día de hoy oh bueno ojalá nos veamos más bueno si viene a putaendo puedes venir para acá pues claro pues también estamos esperando oye me pasa eso porque Jerry qué bueno que hablaste en acento porque me acordé yo me he dado cuenta que yo bueno yo hablo yo no es que hable como argentina sino que me sale el argentino y así lo puse no es que yo hable sino que a mí me sale se me sale porque igual vivía allá no tanto tiempo pero conocí mucha gente y voy siempre pues cachai entonces claro lo tenéis como incorporado y aparte hay cosas que que en argentino funcionan mucho mejor que en chileno en chileno suena pesado en argentino no suena 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 no claro como que es mamá entonces lo he hecho pero me da cuenta que yo hablo con el acento que me pilla la emoción cachai onda y me y no sé si apropiación cultural o este el nuevo español neutro cachai pero creo que el español neutro viene muy cargado para el sector centroamérico centroamérica pero es verdad si es cierto si es verdad es verdad si completamente verdad y estoy viendo la casa de las flores la última temporada oh que buena yo no la he visto la última la empecé ayer está buena igual igual debo decir que yo no vi la segunda pero como hacen ese recapítulo la mitad igual yo vi solo la primera temporada muy bien es que me dijeron que la segunda era mala pero me dijeron que la tercera era buena entonces hice ese suprimí una temporada básicamente eso fue lo que hice internet pero volviste no pasó nada solamente dije que suprimí una temporada y que te lo aconsejaba que no había ningún problema que la segunda parece que no es tan necesaria ah ya igual ayer ayer terminé de ver otra serie que si no la has visto oye pucha que te la recomiendo se llama Anne with the Knee y mi mamá me la recomienda siempre y la otra vez la empezamos a ver me encantó también pero he visto como dos la empezaron que cuática igual son tres temporadas yo bueno también quizás por eso he llorado tanto porque la cagó que manera y con mi mamá entonces como que fue bien simbólico ay quizás este fin de semana la vea porque estoy tengo el Netflix disponible de 100% para mí mira no date la oportunidad date la oportunidad porque como que yo me abuené con mi niña interna y todo muy hermoso muy hermoso y se terminó ayer ayer y se terminó forever o igual piensas que dicen que forever pero ojalá aparezca la cuarta temporada porque ha agarrado mucho vuelo ojalá que la presión social lo logre buena buena ahí los guionistas sería ideal es bonita es una serie preciosa porque aparte bueno si la ves hay un personaje que es Marella y Marella es lo máximo es la persona que más avanza y que entiende que el amor es todo el amor y ve como puta Marella Marella buen corazón Marella 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 bueno y todo en 1800 que puta todo mal en 1800 a las mujeres todo mal ay si todo mal pero bueno las abrazo a todas las que estuvieron antes para que nosotros podamos estar haciendo este programa ahora vamos bravo bravo siempre me imagino como a todas así como como en otro plano otra dimensión como atrás diciendo como bien chica bien van bien si yo me siento super apañada super apañada por todas ellas siempre cuando cada vez que digo como oh weón la estoy cagando si me piensan mucho veo uno como no está bien están atrás y siempre está suave estamos suave acá vamos con la última pregunta del día de hoy y después viene el nuevo programa de esta radio que se llama que no destrocen tu día con Danilo y Rodrigo Pantalla haber pertenecido a algún movimiento histórico anterior a cual si hubieses podido pertenecer ay me da vergüenza decirlo porque encuentro que era como muy elite pero como al es que en algún movimiento social me habría gustado como estar en la onda del surrealismo así super bien oye que un movimiento social yo hubiese yo hubiese yo fluxus igual los locos como que arrancaban y todo aparte que cuando como que arrancaban de la como de la guerra el fascismo y todo y estaban como como enclaustrados en una casa así y vuelvo acá me fui escapando todo el rato pero pero me habría gustado ser como del surrealismo así como esas tertulias que hay los juegos que hacían más apartú sencillito sí como las fiestas muy muy cibaritos sí gozadores igual super yo pensaba así como esto hueón es como como igual elite así como super como círculo cerrado y como ahora te invitamos como a carretear pero en verdad tienes que decir como tenés que traer una propuesta claro deben haber sido super cerrado igual como el amigo de la novia de pero tú tu autenticidad tuviesen permitido estar yo sé tuviesen permitido estar yo no sé a mí me hubiesen echado probablemente me hubiesen dicho como no ya filo filo chao y yo también lo hubiese entendido si también hay que decir una cosa ahora tenís toda la razón está bien nunca pertenecí tanto también igual tengo un rollo con me siento amarradísima atrapadísima como en los grupos de ahora los grupos de whatsapp también me pasa un poco y es como ver así como el grupo de nosotros todos vamos a hasta para siempre vamos a pensar no sé qué o vamos a como que me cuesta eso como me cuesta como lo de la religión lo del partido igual ahora encuentro que ahora lo que la está llevando por lo que he visto yo es la interculturalidad en general como lo más pagano posible mientras más collage mejor sí es verdad bueno a mí me gusta porque aparte que somos tan tan diversos somos de tantos lados como no si uno es de todas partes pues corta el lado también sí corta el lado también bueno hemos llegado al final de este programa nena muchas gracias que entrete conocerte palo que bacán muy bacán y lo que necesites bueno aquí está holística radio como independiente estoy yo viste está ahí la gente y díganos con qué canción nos quedamos y eso con qué canción nos quedamos capenanes al azar bueno igual podemos decir cuáles eran las dos porque después dicen que yo que yo manejo y que me da todo lo mismo y no es verdad no me da todo lo mismo hay una que es de Monseñor Periné y la canción se llama Mi Libertad y la otra es Pies Descalzos de Shakira que digámoslo Shakira Mentora digámoslo sí podríamos poner Pies Descalzos que me encanta esa época de Shakira Shakira ese fue mi primer cassette que mi hermano me regaló el primer que todo mi vida buena que buena Pies Descalzos y que me lo dejó arriba de mi cama me acuerdo perfecto y que yo no grité cuando lo vi lo abracé fuerte en mi corazón y él me dijo uy qué poca emoción no grito y yo como weón déjame llorar tranquila qué hermoso qué hermoso momento qué hermoso mi abrazón mi cassette sí ese recuerdo así que nos quedamos con Pies Descalzos bueno y sus palabras al cierre pues nena ay muchas gracias por la invitación lo pasé bacán me encantó conversar de la vida y de y de las profundidades también del ser oye a raíz de algo como ranto llegamos a las profundidades más internas y eso lo cuento fantástico eso se trata eso se trata porque después dicen que uno es liviana que uno es liviana y no oye no 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 ya amo amé el programa qué bueno bacán nena bueno cuando desee nuevamente nos vemos y a votar a prueba y convención constitucional eso muchas gracias muchas gracias Martín holística radio nos vemos mañana chau chau adiós perteneciste a una radio chau 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 Gracias. 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 Gracias.